Es un orgullo llevar tantos años en la máxima categoría, sobre todo teniendo 25, llevar ya 7 con todo lo que he pasado y aquí seguimos dando guerra. Ganamos 2-0 en el Zorrilla y me enteré la noche anterior de que iba a jugar, me lo dijo Mendilibar y no es común que se le dé una oportunidad a un portero con 18 años. Pues sí, momento especial, sobre todo ante un gran equipo, ese Villarreal era fantástico y sí, lo recuerdo con mucha ilusión. Creo que fue un momento clave en mi vida, donde emprendí un nuevo camino y bueno, pues gracias. Y sí, en Villarreal es donde viene siendo más habitual jugar domingo tras domingo y esperemos que sea así durante muchos años. El contrato que firme este verano así lo rubrica y ojalá pueda ser un hombre importante para este Villarreal. Hombre, cuando confían en ti, tanto la Secretaría Técnica como el Cuerpo Técnico te dan esa confianza que necesitas, pues eso se plasma en el campo. Y yo necesitaba tranquilidad, volver a creer en mí y que sobre todo la gente me diera esa confianza que necesitaba. Y yo creo que juntando todo eso, pues creo que se está viendo al mejor Sergio Asenjo.